¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? De un acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Los miembros de la Cátedra Libre de Derechos Humanos se refirieron a los acontecimientos históricos ocurridos tras el golpe y las consecuencias para la sociedad argentina. Por la noche, en Plaza Añoranza de la capital, bandas de rock locales actuaron en la séptima edición del Festival Rock por la Memoria. El día 24 se realizó la marcha por los 40 años. Familiares de presos y desaparecidos durante la dictadura militar caminaron las calles céntricas pidiendo la continuidad de las políticas de derechos humanos y participaron del acto central en la Plaza del Maestro. La rectora de la Universidad Licenciada Natividad Nacif y el Intendente Añatuya, Julio Castro, firmaron esta semana un convenio de cooperación que permitirá realizar acciones conjuntas en torno a capacitación y servicios. Estuvieron presentes el vicerrector, Julio Araujo, la directora de la Escuela para la Innovación Educativa, E.B. Coronel, y la secretaria de Ciencia y Técnica, Marcia Rizzo Patrón. El Intendente Añatuya destacó la importancia y las nuevas oportunidades que surgen de este convenio para los habitantes de esa ciudad. Como primera acción, se anunció que la Escuela para la Innovación Educativa llegará con su oferta académica de licenciaturas, tecnicaturas y postítulos. El secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Fernando Rivero, se refirió a la convocatoria de proyectos de investigación. Lanzamos una convocatoria que cubre las cuatro áreas principales de investigación en áreas de salud, que tienen que ver con la investigación básica, la investigación clínica, la socioepidemiológica y la investigación en educación médica, las cuales están atravesadas también por la biotecnología, que se está aplicando a cada una de esas áreas. Y nuestra idea es que desde cada una de las áreas vayamos contribuyendo en un trabajo conjunto entre los investigadores de la universidad y los profesionales de la salud. Y tiene una vigencia permanente, hasta ahora no tiene una fecha de cierre. Llevamos hasta la fecha siete proyectos presentados, de los cuales tres ya han sido aprobados por la facultad. El objetivo es interesar a la población, a la población médica de profesionales, a la población de otros profesionales de diferentes áreas de la salud que realmente quieran contribuir con la investigación. Y de esa manera ir fortaleciendo esas áreas. Una vez que tengamos un sistema consolidado, tomaremos otras medidas y realizaremos otro tipo de convocatorias, ya más orientadas hacia el financiamiento para poder llevar a cabo estas actividades. La Orquesta Estable de la UNCE tiene previsto para el 2016 realizar conciertos en diferentes partes de la provincia. En pocos días los músicos tocarán en el Salón de los Espejos. El director, Pedro Barbieri, nos cuenta los detalles. El concierto de inicio de ciclo va a ser el 10 de abril, con un invitado de lujo, que es el maestro Wischhalter, que está en este momento radicado en Salta, con el que vamos a hacer el concierto en mi mayor de Bach, además de otras obras. Luego, lo que sigue, va a ser el concierto aniversario de la UNCE, en el mes de mayo. Que si todo anda bien, vamos a hacer el ciclo Mozart, vamos a hacer dos sinfonías de Mozart. Hemos planificado desde la Secretaría de Extensión actividades que tienen que ver con lo musical, pero además con la conexión de la orquesta, de la universidad con el medio, más allá del concierto formal que uno conoce, que son los ensayos con público. Es decir, una cosa como la que están viendo ahora, pero con la interacción del público. Yo tomaré un fragmento de una obra, más o menos conocida, lo voy a detener y vamos a explicar qué es, más o menos de qué época es, como para ubicar a la gente y darle la posibilidad de que tenga un poquito más de información. Eso probablemente empiece a ocurrir luego del concierto del 10. Y la otra es un ciclo de conciertos más descontracturado todavía, que es el ciclo concierto en zapatillas, para hacerlos a donde diera lugar. Centros vecinales, parroquias, escuelas, sin ninguna formalidad. Y una cosa que es muy interesante es que además, este año, por razones por todos conocidas, vamos a hacer hincapié en el repertorio de esta orquesta por el tema del Bicentenario de la Independencia. Un concierto completo de músicos argentinos, de todas las épocas, académicos y populares también. Y esta vez, por esas cosas que tienen las conexiones que la música genera, la música del maestro Gilardo Gilardi también ha sido ofrecida a la Orquesta de la Universidad, de manos de su hijo, el maestro Miguel Gilardi, que es un conocidísimo director de orquesta de nuestro país. Tenemos la suerte, digo, porque es un privilegio que de manos del hijo de un compositor, como fue aquella vez con Gómez Carrillo, nos entreguen obras, más que entreguernos dos obras, porque las obras por ahí se consiguen por otro lado, es un voto de confianza hacia este director y hacia la orquesta de la Universidad, cosa que nos enorgullece enormemente. Hasta aquí les presentamos las noticias más destacadas. Les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos en la nueva emisión de Info 11. ¡Gracias!